En el sentido clásico la escultura refiere a una masa. El concepto fundamental de densidad y peso es la característica que el artista debe resolver como su sensibilidad primera. La escultura tiene que resolverse en un sistema espacial, de dos maneras, o interrogando un espacio que podría ser interior a su masa, o prolongándose más allá de ella. Veamos esta escultura de la lili. Hay un gran peso en la parte inferior, las caderas. Dos masas bastante pregnantes que son los pechos. Pero hay algo que indudablemente nos llama la atención. Aquí hay una curva que no es natural, se acentúa por medio de la atracción. Una curva que tiene un descanso acá para inmediatamente iniciar otro ascenso. Un ascenso que envuelve los pechos. Con esto quiere decir que hay un traslado de este peso a este otro peso. Todo esto es una organización formal que vamos a reconocer en la escultura de la lili de alguna u otra forma. Yo considero que en esta obra ella, digamos, ha resuelto un sentido, un sentido estructural para su obra futura. Aquí estamos a una figura que tiene cuatro elementos que terminan en forma aguda, o sea, en punta podríamos decir. Esto quiere decir que apuntan a direcciones externas que salen de la figura. Esta obra está hecha en mármol blanco. Aquí hay una reflexión de la luz. El color negro absorbe toda la luz. El blanco refleja toda la luz. Reflejar luz significa también ir más allá de. Entonces aquí hay una pregunta respecto a la obra anterior, al granito gris, que tiene que ver con el peso. El granito gris mantiene su solidez pesante. Son las estructuras formales los que lo hacen emerger más allá de ella. Pero aquí el blanco refleja la luz y este juego de curvas que entran y salen. Y el torso tiene un movimiento permanente que parece agitado por estas curvas, hacen que esta obra sea muy liviana. Ahora, hay un momento muy sorprendente en el desarrollo de la escultura de Lili, que nos permite interrogar algunas cosas. ¿Por qué el paso, de pronto, de lo que estábamos viendo a esto? ¿Qué es esto? Nos encontramos frente a un madero de gran dimensión, en un estado de deterioro por el tiempo. Y en este madero, que ella lo muestra muy naturalmente, hay unas intervenciones. Aquí hay una interrogación que se ha hecho ella. Por otra parte, es táctil, es colorística. Hay negros, rojos, oscuros, etc. Y podríamos decir que aquí hay una aproximación a la pintura, que esta es una obra más bien pictórica. Aquí se reitera esta búsqueda de las superficies, ahora que está al rato de Europa, de alguna manera. Esta es una superficie limpia, reflejante, pero acá hay elementos texturales muy fuertes, sobre todo en esta parte, en la parte posterior, y algunas huellas en la parte anterior. Indudablemente que toda esta textura, que habla de una historia del proceso de fundición, nos remite a la escultura anterior, ACO. Esta es la última fase, al menos pública, de la obra de Lili. Son esculturas realizadas en los años 80 y hablan de signos. Son referencias, indudablemente, a signos alfabéticos, ya sea asiáticos u orientales. Esto implica que la palabra no posee la materialidad del objeto nombrado. Es inmaterial, podríamos decir. Yo creo que Lili aquí encuentra la solución final a su búsqueda. Hemos visto en el torso como la gran masa fuga hacia el espacio. Hemos visto como en Europa, en el rapto de Europa, el juego de curvas contra curvas, ¿no? Creemos que acá la Lili nos entrega, digamos, su encuentro final con el espacio abierto. Y si yo relaciono esto con la escritura japonesa, personalmente también lo relaciono con esa escritura de los poemas japoneses que se llaman Haiku. Tres frases que hablan de una descripción enorme. Gracias. 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 Gracias.